Yo estoy contento ¿Estás loco que me dejes de besos y que te rías de mí? ¿Sabes qué quiero decir? Y ya no me miras así Decídeme, ¿qué puedo decirte? Que eras lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho Y me da miedo confesar que lo haces Quiero besarte y algún rato Tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte Que te amo Estoy contento Que te vente cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me des besos y que te rías de mí ¿Sabes qué quiero decir? Y ya no me miras así Simplemente puedo decirte que eras lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho Y me da miedo confesar que lo haces Quiero besarte y algún rato 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 Quiero besarte y algún rato